Hola a todos. En el video de hoy vamos a explorar una criatura pequeña pero interesante. Sorprende con su pelaje suave y sus ojos brillantes junto con una tasa de crecimiento que se puede describir como vertiginosa con números que van desde los 200.000 a los 300.000 por año a gran escala con granjas en todo el mundo. El consumo alcanza más de 100 millones de toneladas, conquista fácilmente incluso a los comensales más sofisticados. ¿Sientes curiosidad por esta criatura? Si es así, quédate quieto, concéntrate en la pantalla y acompáñame en el descubrimiento de hoy. Nuestro protagonista no es otro que el conejillo de indias, conocido científicamente como cavia por sellos. En América del Sur, son mascotas y una fuente importante de alimento. Con su tamaño moderado y su rápida tasa de reproducción, son una opción atractiva para las granjas pequeñas y medianas. En algunos países agrícolas en desarrollo, los conejillos de india se consideran una especie de ganado con un potencial de crecimiento significativo y no muestran signos de desaceleración. Son roedores y, sorprendentemente, los conejillos de indias están relacionados con los conejos. Esto es evidencia de su rápido desarrollo. Los conejillos de indias pueden comenzar a reproducirse a los dos o tres meses de edad. El nacimiento de los conejillos de indias es un proceso natural y fascinante. Su ciclo estral dura aproximadamente entre 15 y 17 días y el periodo de gestación promedio es de solo 65 días. Los conejillos de indias recién nacidos nacen con los ojos bien abiertos, completamente cubiertos de pelo y capaces de ponerse de pie inmediatamente después del nacimiento. Los conejillos de indias necesitan una dieta equilibrada para mantener su salud y crecimiento general. Pueden comer heno, verduras frescas y una variedad de frutas. Los alimentos verdes frescos desempeñan un papel importante en la dieta de un conejillo de indias. Estos alimentos aportan fibra, que ayuda a los conejillos de indias a digerir mejor. Además, se les puede dar de comer pellets específicos para cobayas. Junto con las verduras frescas, los cereales y los pellets también son esenciales para garantizar que las cobayas reciban suficientes vitaminas y minerales. En las granjas industriales, la distribución de los alimentos debe realizarse de forma científica y eficaz. Los alimentos deben distribuirse de forma uniforme para garantizar que cada cobaya reciba una porción igual de alimento. Aunque no necesitan mucho espacio, es fundamental para su calidad de vida que tengan la oportunidad de hacer ejercicio. La altura de la jaula debe ser de tan solo unos 30 a 40 centímetros porque no tienen la capacidad de saltar muy alto. La jaula debe estar hecha de materiales seguros y fáciles de limpiar como plástico o metal. El fondo de la jaula debe tener un revestimiento suave como papel triturado o virutas de madera para que la cobaya esté cómoda y ayude a absorber los desechos. Los granjeros realizan la limpieza regularmente cada 15 días desde que los conejillos de indias ingresan a la jaula. Normalmente, en la granja, los granjeros limpian la jaula cada 30 días. Asegúrese de que los conejillos de indias siempre vivan en un espacio limpio y ventilado. El momento ideal para sacrificar a los conejillos de indias es cuando alcanzan un tamaño de 1 a 1,5 kilogramos, generalmente después de unos 3 a 6 meses de crianza. Se puede ver que su tasa de crecimiento es realmente notable. Después de la cosecha, se transportan a instalaciones de procesamiento separadas. Los conejillos de indias se sacrifican utilizando métodos humanitarios para minimizar el dolor y este proceso cumplirá con las regulaciones de bienestar animal. A continuación, se limpia y se prepara al conejillo de indias para eliminar las partes no deseadas, como los órganos internos. A continuación, se vuelve a sumergir al conejillo de indias en agua muy caliente para eliminar el pelo y garantizar una limpieza exhaustiva antes de la etapa de envasado. Por último, la carne de conejillo de indias envasada se almacena en condiciones de temperatura y humedad controladas, normalmente en un frigorífico para garantizar su frescura y evitar la contaminación. En las zonas locales, los cuyes también se pueden utilizar para preparar muchos platos deliciosos y convertirse en especialidades. Estos trozos de carne se pueden procesar aún más con diversas especias para crear diferentes productos como salchichas o tocino. En los países sudamericanos, los cuyes se han procesado para convertirse en comida callejera simplemente agregando algunas especias como pimienta, comino, ajo picado y otras especias. Después de marinar la carne de cuy durante unos 30 a 40 minutos, se colocan en una bandeja de horno y se hornean a 180 grados centígrados. Después de un tiempo, la piel de color marrón dorado y el aroma que se extiende hacen que los comensales sean inolvidables, especialmente los turistas que no pueden resistirse al sabor de este plato. Para aumentar la producción, los granjeros han criado cobayas gigantes que producen el doble de carne que los cobayas normales. Sin embargo, la ética de matar a estas adorables criaturas ha provocado intensos debates entre los creadores de cobayas como mascotas y la industria de la cría comercial. ¿Qué opinas sobre este debate? Nos encantaría saber tu opinión. Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación y no olvides visitar mi canal para ver más de nuestros emocionantes videos de descubrimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento hoy. La industria del pollo existe de muchas formas diferentes en todo el mundo. Las grandes granjas pueden criar cientos de miles de pollos, incluso millones de pollos. En un área tan grande y en cantidades tan grandes, los pollos se crían principalmente en granjas cerradas. A todos se les garantiza la temperatura adecuada y se les proporciona cantidades adecuadas y regulares de comida y agua. El alimento para pollos es principalmente alimento industrial, pero debe garantizar suficientes nutrientes para ayudar a los pollos a crecer y desarrollarse de manera integral. Los sistemas de agua potable también deben garantizar un suministro regular de agua limpia. En muchas zonas, los inviernos fríos pueden oscilar entre menos 20 grados centígrados y menos 10 grados centígrados. Pero la granja avícola con temperatura controlada siempre tiene la garantía de mantenerse caliente gracias a los calentadores. Además, los granjeros también esparcieron heno en el suelo de la granja avícola para mantener a los animales calientes. Si los pollos crecen bien, después de más de tres meses de haber sido criados, se pueden vender y cumplir con los requisitos de procesamiento. Antes de ser llevados a la planta procesadora, los pollos no serán alimentados para asegurar que su sistema digestivo se mantenga limpio. El primer paso en el procesamiento de pollos, muchas fábricas aplican el método de sacrificio humanitario anestesiándolos con corriente eléctrica, lo que hace que los pollos queden aturdidos y no sientan dolor mientras el corazón late. Este método también ayuda a limpiar la sangre del cuerpo del pollo y garantiza una larga vida útil de la carne. En la planta procesadora, el pollo se procesa mediante líneas automáticas. Las líneas automatizadas permiten que cada transportador procese una pieza tras otra con poco o ningún ajuste para garantizar que se produzca la máxima cantidad de producto. Cada sistema transportador debe estar completamente cargado y el sacrificio de los pollos debe realizarse no más de 30 segundos después del aturdimiento. En la cinta transportadora, el pollo se trata térmicamente con agua caliente a una temperatura de 53 a 54 grados centígrados durante aproximadamente 2,5 minutos. El uso de agua hirviendo ayuda a reducir la fuerza de retención del cabello sobre la piel, por lo que el proceso de limpieza del cabello se realizará más rápidamente. Luego del tratamiento térmico, la carcasa del pollo se transfiere inmediatamente a la máquina desplumadora. Esta etapa se procesa proporcionando continuamente agua a una temperatura de 40 a 45 grados centígrados. Este proceso ayuda a eliminar completamente las plumas. Pollo con piel y asegúrese de que los productos estén siempre limpios. Después del paso de tratamiento térmico, se extraen la cabeza y los órganos internos del pollo. En este momento, las gallinas todavía están colgadas de la cadena. El proceso de extracción de órganos internos también ocurre rápidamente. Se limpia el pollo para eliminar la suciedad. Luego, se enfría la carcasa del pollo. Este proceso ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias. Los cadáveres de pollo se colocan en unos pocos minutos en barriles giratorios, luego se colocan en la cinta transportadora y se lleva a cabo el proceso de corte y envasado de la carne. Órganos como el corazón, el hígado y los intestinos son platos deliciosos en muchos países asiáticos, pero en Estados Unidos y algunos países europeos la gente no come órganos de animales ni de aves de corral. En lugar de ello, estas partes se procesarán para convertirlas en alimento para mascotas. El proceso de elaboración del pollo en fábrica garantiza siempre criterios de seguridad e higiene alimentaria. Los consumidores pueden elegir fácilmente productos de pollo que se adapten a los platos que quieran preparar en casa. El pollo se puede procesar en muchos platos famosos con muchos sabores diferentes. Pero quizás nadie no conozca marcas de pollo frito famosas en el mundo como KFC, Popeyes, Bojangles, Jojibé, la mayoría de países tienen estas marcas. Este también se ha convertido en un plato favorito de muchas personas hoy en día. Los trozos de pollo se fríen en aceite de cocina caliente, lo que desprende un aroma fragante junto con su textura crujiente que siempre hace que a la gente le resulte difícil resistirse. El pollo es un alimento nutritivo que aporta muchos nutrientes esenciales, incluida la proteína de alta calidad necesaria para el crecimiento y la recuperación muscular, así como diversas vitaminas y minerales como la vitamina CB, B3, B6, B12, fósforo, selenio, zinc y hierro. El contenido de grasa de la carne de pollo varía ampliamente, las pechugas sin piel son muy magras, mientras que la carne oscura y las pechugas con piel tienen un mayor contenido de grasa. El sabor del pollo es generalmente suave y versátil, lo que lo convierte en una base excelente para diferentes condimentos y métodos de cocción. Cuando se cocina adecuadamente, es tierno y suculento, tiene un dulzor naturalmente suave y un delicioso sabor rico en umami que se puede realzar al asarlo, asarlo, freírlo o estofarlo. Este perfil de sabor neutro permite que el pollo combine bien con una variedad de hierbas, especias y salsas, lo que lo convierte en un alimento básico en muchas tradiciones culinarias de todo el mundo. La fábrica de procesamiento de carne de cerdo más grande del mundo, Danish Crown, tiene una larga historia que se remonta a 1888, comenzando con el movimiento cooperativo de los agricultores daneses con la cría de granjas ganaderas. Hoy en día, Danish Crown se ha convertido en el sistema más grande del mundo con líneas de producción de carne y una extensa red de ventas. La planta procesadora de carne de cerdo de Danish Crown en Dinamarca es un testimonio de la larga tradición y experiencia del país en la producción de carne. Reconocida por sus instalaciones de última generación y su compromiso con la calidad, la planta es una de las instalaciones de procesamiento de carne de cerdo más grandes y avanzadas de Europa. Para tener productos porcinos de alta calidad, las granjas porcinas deben garantizar el cuidado de los animales y los procedimientos de atención sanitaria de los cerdos para garantizar los estándares en la planta de procesamiento. En Dinamarca, las granjas porcinas siempre se centran en el proceso de cría, garantizando que los lechones estén sanos y libres de enfermedades. Después del destete, los lechones serán alimentados con piensos animales y seguirán engordándose durante unos 5 a 6 meses. Durante este tiempo, los granjeros necesitan alimentar a los cerdos con regularidad. También se tienen en cuenta la temperatura y la humedad del granero. Para mantener fresco el establo y evitar bacterias dañinas, las granjas ganaderas instalan suelos de madera para drenar el agua y tratar los excrementos de los cerdos. El granero se mantiene siempre seco, limpio e higiénico. A partir de ahí, los cerdos también son menos susceptibles a enfermedades o infecciones de la piel. Los desechos de cerdo también se pueden procesar para convertirlos en fertilizante orgánico para el riego de cultivos o convertirlos en abono para obtener biogás, lo que resulta beneficioso para muchas actividades en la granja. Los cerdos después del periodo de engorde alcanzan un peso de aproximadamente 250 a 280 libras, momento en el que serán enviados a la planta procesadora. La fábrica procesadora de carne de cerdo más famosa de Dinamarca es Danish Crown, que también es la marca más famosa del mundo por procesar productos porcinos de alta calidad. Danish Crown produce y vende productos de carne de cerdo y vacuno, mientras que sus filiales más pequeñas producen y venden productos alimenticios procesados y otros productos. La fábrica de procesamiento de Danish Crown siempre mantiene un alto nivel de calidad y seguridad alimentaria durante el proceso de producción. Esta es también la clave del éxito que ayuda a esta marca a hacerse famosa en todo el mundo. El más famoso del sistema de procesamiento de Danish Crown es la fábrica Sebi, que es uno de los mataderos de cerdos más grandes de Europa con 1.100 empleados y procesa 50.000 cerdos y 2.500 cerdas por semana principalmente para el servicio, para el mercado de exportación. El establo de la fábrica tiene capacidad para 3.800 cerdos. Cuando los cerdos son transportados a la fábrica, los veterinarios controlan su salud y estado físico. Si los cerdos no están sanos, se realizarán inspecciones adicionales en el área del establo antes del sacrificio. Antes del procesamiento, los cerdos se colocan en un sistema de aturdimiento con gas CO2, ya que crea menos estrés para el animal antes del sacrificio. A continuación, se queman las líneas de matanza de cerdos para matar las bacterias y eliminar el exceso de pelo. La línea de procesamiento automático incluye varios sistemas robóticos encargados de manipular órganos, deshuesar y limpiar canales. Todas las etapas deben garantizar la higiene. Una vez limpia, la carcasa se procesa en trozos de carne que se pueden convertir en tocino o jamón. Este paso se puede realizar de forma manual, el trabajador utilizará un cuchillo afilado para clasificar la carne y separar las partes necesarias para su procesamiento. La carne restante se cortará en trozos pequeños, luego los productos deberán empaquetarse y almacenarse de manera efectiva a bajas temperaturas antes de procesarlos o exportarlos. La carne de cerdo de la marca Danish Crown siempre satisface a los consumidores gracias a la calidad del producto. Puede encontrar los productos de la empresa en los sistemas de tiendas o distribuidos en supermercados y tiendas de alimentación. Cegaramente preparar platos con carne de cerdo Danish Crown te aportará un sabor más delicioso y atractivo. Además, la carne de cerdo también es un tipo de carne que se puede procesar fácilmente en muchos platos diferentes según el sabor de todas las regiones del mundo. La fábrica de Danish Crown no sólo desempeña un papel vital en el suministro de productos porcinos de primera calidad a los mercados nacionales e internacionales, sino que también demuestra la dedicación de Dinamarca a la innovación y la excelencia. La carne de cerdo ayuda a aportar al organismo muchas vitaminas y minerales diferentes como fósforo, potasio, vitamina B6, vitamina B12, siendo la vitamina B contenida en la carne de cerdo la principal fuente de vitaminas que el ser humano recibe de los alimentos. Productos La vitamina B tiene muchas funciones importantes en el cuerpo, como ayudar a crear glóbulos rojos, mantener la función renal saludable y sintetizar ácidos grasos que desempeñan un papel en el metabolismo energético. El impacto de la caza excesiva afecta en gran medida a muchas especies de vida silvestre, siendo los ciervos la especie más afectada. Actualmente, las poblaciones de ciervos se enfrentan a una disminución debido a la mayor demanda de carne y astas de ciervo y a las técnicas avanzadas de caza por parte de los cazadores. Al igual que los tesoros de la industria de la medicina y la belleza, las astas de ciervo son bastante caras, oscilan entre 500 y 1.000 dólares por juego. Este lucrativo mercado ha impulsado un aumento de la caza ilegal en muchas zonas y supone una grave amenaza para las poblaciones de ciervos salvajes. Ante el riesgo de extinción debido a la caza excesiva, los ciervos ahora están siendo domesticados en granjas. Esta práctica no solo ayuda a proteger las poblaciones de ciervos y proporciona una fuente sostenible de alimentos y productos, sino que también impulsa la economía local. El ciervo maral es un famoso ciervo siberiano, una subespecie de ciervo rojo. Dominando la región son nativos de las montañas de Altay y el querido ciervo maral cuenta con un físico impresionante con pelaje espeso y majestuosas astas, cautivando a todos los que los ven. Los ciervos maral alguna vez fueron ciervos salvajes, pero ahora han prosperado gracias a la domesticación en las duras condiciones climáticas de Siberia. Famosos por su adaptabilidad, son una parte integral de la economía de Siberia. La industria de la carne de venado de Siberia está preparada para crecer, aprovechando sus vastas tierras y recursos naturales con apoyo gubernamental que incluye animales reproductores de alta calidad y ayuda financiera. El periodo de gestación del venado dura de 5 a 7 meses, y su época ideal de reproducción es entre mayo y junio. Los ciervos suelen dar a luz a una cría, aunque los gemelos o trillizos son raros, no son infrecuentes. Nunca había oído hablar de ello durante el parto. Los ciervos recién nacidos dependen de la leche materna durante las primeras semanas antes de comenzar la transición a los alimentos sólidos. Las crías de venado crecen rápidamente y alcanzan entre 60 y 70 libras en tan solo unos meses. A medida que maduran, gradualmente salen solos con más frecuencia. Los agricultores deben priorizar las medidas preventivas, incluidos protocolos integrales de vacunación, garantizar una nutrición adecuada y mantener un entorno de vida limpio, y realizar un seguimiento periódico de la salud para identificar y resolver los problemas con prontitud. Aborde todos los signos de enfermedad en los ciervos. El proceso de cría y recolección de ciervos para obtener carne y hasta suele tardar de 3 a 5 años. Los agricultores siempre prestan especial atención a la crianza y el seguimiento para garantizar un crecimiento óptimo y producir carne y astas de venado de alta calidad. La industria de la carne de venado de Siberia está en auge, lo que genera enormes beneficios para la cría de ciervos. En la fábrica procesadora de carne de venado todos los procesos se llevan a cabo con el correcto orden e higiene para producir carne de la más alta calidad. Los ciervos transportados a la fábrica deben cumplir con estándares de buena salud y estar libres de estrés. Los trabajadores de la fábrica también usan ropa protectora para garantizar la higiene y seguridad de los alimentos. Los trabajadores primero despellejarán cuidadosamente al venado, asegurándose de separar adecuadamente la carne de la piel. Luego se cortará la carne de venado en diferentes partes. También se separan cuidadosamente los huesos, la grasa y los tendones. Luego, la carne de venado se almacenará en una cámara fría para mantener su frescura y evitar la entrada de bacterias. Luego serán envasados y distribuidos al mercado. La carne de venado es apreciada por su delicioso sabor y valor nutricional. La demanda de carne de venado tiende a aumentar, especialmente en mercados asiáticos como China, Japón y Corea con calidad premium. ¿Has probado platos elaborados con carne de venado? Este no solo es un plato delicioso sino que también contiene muchos nutrientes saludables. La carne de venado es rica en proteínas y grasas beneficiosas y tiene menos grasas saturadas y colesterol que muchas otras carnes. También está lleno de aminoácidos esenciales, vitaminas como la B6 y B12 y minerales como el hierro, el zinc y el selenio, todos esenciales para el funcionamiento y el desarrollo del cuerpo. Siaduat. CC por Antarctica Films Argentina